muchas muchísimas gracias bien por esa su guapetón me alegro me alegro que estés de maravilla que te lo pases genial con nosotros voy a darte ahí el cofocito de string loots pero ahí tiene el cofocito de string loots que tal el estamos afuera cosas en la pantalla que ya no la veo ahora bueno pues vamos a continuar con el pico y me sale la cabeza vamos a ver cuántas veces morimos hoy o no morimos bien haciendo las misiones de pavos hay misiones de pavos ni me he enterado sé que empezaba hoy la nueva aventura de salvar al mundo o anoche la de halloween ya me vale me había puesto los cantos de la play y no los había escuchado digo bueno que raro no escucho la play más que que mal suena era un joder que raro no son bien y nada toma cacheta ahora sí que te duele sí que no lo puedo tocar si no lo puedo tocar vamos a matar al jefe que ayer lo mate vamos a matar al jefe 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 Podrían dejar de volar los bichos estos Ya no me la pago más magia Venga ya que falcho Venga ya que salieron ¡Ayón! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayón! 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 ¡Suscríbete al canal! Es que me está quedando en el suelo ¡Suscríbete al canal! 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 Y me da. ¡Muere! ¡Muere, coño! Muchas gracias por ese lurkeyto. Bueno, no se ha saludado hoy, la verdad. Muy buenas, bienvenido Bin, Kira, Nacho, Tito, Zaba o Naino. Y creo que no me dejo a nadie, un placer que estéis por aquí. Un día más de sufrimiento. Tienes un poquito de estribillo. ¡Muere! 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 Un placer es nuestro de verte sufrir de buenas formas. ¡Muere! 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 ¡Qué hueso! No puedes hacer nada más con este. A ver si hay algo más por aquí. Vaya, no me gusta mi bu... ¡Suscríbete al canal! Ok, por aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Esquiva! ¡Suscríbete al canal! ¡Muéstica! ¡Me estoy moviendo que no doy abasto! Justito, justito. De hecho, tengo que ver cómo arreglo eso. Está puesto por recompensa, pero cuando está puesto por recompensa no tira el mensaje. Sin embargo, si pones el exclamación se halla, sale el vídeo y el mensaje. Pero no sé cómo arreglar eso. No sé, si lo haga así, ¿no? Me tira las dos cosas. Sin embargo, por recompensa no me tira el mensaje. Hay los gatetes. Gatete gamer. Por ahí tiene pinta de haber movido Necesitaría un altar Para curarme primero Muy buenas, Tragapurte, ¿qué tal? Lo sabía, me falta aquí No, Bin, va por mensaje Si lo haces por la recompensa No te tira Tu mensaje Muy buenas, Kakaroto Me has pecado, te has pegado Joder Hoy que os vais a fijar todos En el afeitado que me he pegado Había que afeitarse Había que quitarse 20 años de encima Aquí no hay nada más Tener 30 ruidos en la cabeza Y veréis como lo lográis ¿Y qué tal? Bien guapo que estás como siempre Muchas gracias No Chicos, por aquí por el Discord Me están amenazando Que me van a tirar cartas Con un solo botón Las puedo anular ¿Cómo? Si lo ves o lo tengo yo No, si abres tú el BBB Al mismo tiempo que yo Me cierro de aquí No puede, no puede abrirlo No puede tocar mientras lo tengo Y ese hombre quién es Y qué hiciste con chusta La chusta se la han llevado Soy su hermano femelo Solo que vosotros no lo sabíais Porque me tenía escondido en el armario Dele te va Esta está cansada Y se fue a dormir ¿Cómo? Ah Yo siempre estuve fuera del armario No sé lo que hay que hacer Con este cabrón A mi corazón le quedan pocos latidos Pues muérete, coño Que raro Y chusto Y chusto Aguanta más ¿Cómo que chusto? Ah Que el hermano gemelo Tiene más paciencia Dice Ah Ya es costumbre Estaba entrenado Y esto puede aguantar Un 24 horas No Pero ¿Para qué queréis Que haga un 24 horas? Y luego La mayoría de las 24 horas No estáis Que sé que no podéis Y demás por cosas Pero Si es que nos sale Rentable a vosotros Si queréis un 24 horas Yo pongo una meta Si queréis Y si la alcanzamos Al día que sale El Dragon Ball Sparking 0 Hacemos un 24 horas Se me llega a pegar Me mata Necesito un altar ¿Dónde hay un altar? Por Dios Aquí Cuando la salud Está al máximo Se recupera una cantidad Modelada de magia Al usar la calabaza Yash Yash Esto puede ser muy bueno A veces Ahí nos dan En el seminario Cada sorbo Recupera un 36% De la salud Máxima Aumenta moderadamente La velocidad de movimiento Y podemos poner Tres aderezos No sé si nos queda Algún camino por mirar Confirmo El que soy gilipollas ¡Gracias! Eh... sí, sí, demasiado. Acabo de morir porque no me he curado antes. Increíble. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que ponga una meta para hacer un 24 horas? ¡Joder, qué susto! ¡Pero corre! ¿Pero quieres correr, tío? ¡Curre, plátano, hurry! ¿Qué meta ponemos? ¡Pero transformate, coño! ¡Pero transformate, coño! Ahora le pregunto a la encargada del canal a ver qué meta ponemos. Así se calienta ya el coco en vez de ello. ¡Casi me he caído al vacío! Me juraría que por aquí ya estuve. ¿Por qué ese cofre está cogido? ¡Curre, plátano, curry! No sé si salió. En teoría tendríamos que ir ya a la nueva zona, ¿vale? ¡Haz algo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué estoy haciendo? ¡Muévete! ¡Me estoy moviendo! ¡Pego una torta, eh! ¡Mire! ¡Jejeje! ¡Te pego una torta! ¡Se la pego acá que ha quedado todo! ¡Pop! ¡Uy! Le quedan 21 puntitos de vida a... a Baco para quitarle el boss del canal. No tienes que encargada del canal. ¿Qué meta ponemos? ¡Ja, ja, ja! ¿Xoo la�! ¿Quién no llame un algo? ¡Vamos! La tarde bebida que llevo no se puede mejorar No sé, ¿vosotros cuántas subs decís que podría ser para hacer el 24? ¡No! A ver, ¿cuántas tenemos? No, no, Cacanotto, una solo no, que eso es un sí sí Hay que poner que sea un poquito más difícil A ver, voy a ver cuántas hay Black Control El sector del Steam El sector del Steam ¿Vale? Si llegamos Venga, para no pasarnos Si llegamos a 35, hacemos un 24 horas Y si llegamos a 45, hacemos un 24 horas con extensible ¿Qué os parece? Ok Vale, lo puedo poner así Pongo 45, para que cuente desde cero, ¿vale? Bueno, claro no Sería así ¿Puedo ponerle un texto? Ah, sí, descripción Bien ¡Suscríbete al canal! No Gracias por ver el video. 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 Ya, pero con esa indicación no tengo ni idea. Gracias por ver el video. ¿Dónde está la píldora azul? No lo sé, le quedan pocos latidos del corazón. Vale, ¿y dónde está la píldora azul? ¡Ahí! 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 Vamos a seguir... Creo que de las pastillas es este. Vamos a seguir... Sí, sí. Sí, sí. Sí, ya le he hablado. Pero me ha dado una repeta. Creo que este no es. ¡Ahí! 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 No, 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 no. Estoy haciendo una cosa secreta, chicos, para conseguir un ítem, ¿vale? Así que ser pacientes. Sabe las pelotas. ¿Por qué necesita beber un robot? No lo necesito. Puedo dejarlo en el momento que quiera. ¿Qué bien lo sabes, Dau? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tendría que repasar el directo a ver en cuál de todos los mate. Porque lo tengo ya hace un par de días. Ah, ya están todos aquí juntos Eh, que me diste hablar Uy, altar, primero cogemos el altar A veces es que hemos desbloqueado una cosa Que es donde ir a mejorar todo en un solo sitio Esto es bueno ¿Con quién hablas? Con... Con Kira y Daba que están aquí en el Discord ¿Qué casco es este? Calavera del torso A ver, luego lo busco por internet y le digo dónde está Creo que lo conseguí antes de ayer A mí es fácil más o menos mirar qué video es De hecho creo que ya estaría subido en YouTube Comente, se suscriba Por el módico precio de 90 céntimos Y qué tal todo, Kakaroto, el curro Creo que me ha dado nuevas opciones Ah, que me ha dado una nueva píldora No estaba leyéndole Vamos a mejorarnos la perla Esa perla que llevamos metida No sabemos dónde Perdón, mira, dónde es el agua Solamente vemos que la... Que hace así para atrás No sabemos más Vamos a subirle un poco el vigor Bueno, no es verdad Casi para casi todos los juegos nuevos que salen Y muchos antiguos Sí, Kira tiene mucha suerte Tiene todos los juegos casi que hay en el mercado Pero no juega casi ninguno Pues no dice ninguno ¿Cómo que no lo tienes? Te lo he dicho que no tengas No, no 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 Si llegáis a escuchar el chiste chicos os morís de risa La verdad que los puntitos estos Si los sabes ubicar bien Te puedes chetar bastante desde el principio Desde el capítulo 2 Ah, yo no tengo ni puta idea Yo voy colocando porque Más o menos pienso que los necesito ahí No sé las horas que tienen Llevaré unas Veinte Treinta horas más o menos A dos, tres horas mínimo por directo Una semana que llevo jugando Tienes que entregar todas las semillas Uff, esto no sé si es bueno, eh Vamos a jugárnosla Vamos a jugárnosla Ah, al entregar las semillas me da estos ingredientes O sea, este se podría decir que es el cultivado Cultivame esa plantita de marihuana que luego vengo por ahí Ostia, pues si me crea plantas Plantas de estas para la calabaza Y aquí tenemos un herrero Ojo Hola, Fénix ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tienes que banear a Kira Antes de que vaya expandiendo su semilla de maldad Espérate, espérate De maldad por todos los chats Uy, eso quiere decir que algo está liando donde Johnny, ¿no? ¿Qué tal? ¿No hay Rocu? No hay Rocu Luego No hay Rocu Dale Sip Estoy muy rato En ce inazón Espera Sí Un Un 2, 2, 4, 5, 6 Me faltarían dos para hacer el traje entero O sea, todavía no me interesa hacerlo Mejorar armadura Que ya podemos mejorar armadura y todo, ¿eh? Solo pedimos derechos humanos básicos Desafíalo, es fácil, no Dejarme, dejarme a mí tranquilo Que luego la tiene que aguantar Que la tiene que aguantar soy yo Ah, desafiar Que es fácil Esto para que es Kakaroto El tigre, no Akira Ya, lo acabo de ver No, 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 no Fácil, me dice el cabrón ¿Qué es grooming? ¿Qué? 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 ¿Se acuerdan? ¿Qué? 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 No puedo oler ahora chicos Un momentito 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 ¡Gracias! Te quieres transformar de una puta vez, no puede ser que te de 10 veces, tío, para transformarte. ¡Gracias! ¿Qué golpe es gratuito? No. Vale, soy ley. También me pillé hace nada el Assassin's Creed Valhalla Run a la edición que estaba de rebajas. Me costó 25 pavos. Si eso me parece un golpe gratuito, ya verás cuando llegues al boss. Todos los bosses pegan golpes gratuitos. Todos. ¿Y el boss de qué zona? Slepper, porque de todas las zonas hay... No. 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 Oye, que gasto la magia y no le he hecho nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentarlo otra vez, alejándome un poco, ya que la he cagado con la invocación. Pero este es duro, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 de los malditos. ¡Eh! ¡Eres malditos! ¡¿Cómo que darse a uno de ellos?! ¡Fuegada! ¡Fuegada! ¡Lo tenía clarísimo! ¡Fuegada! Cuando he rodado, ya he visto que al rodar me había quedado expuesto. Sabía que la hostia estaba garantizada. ¡Fuegada, que solo Santa Montes, por Dios! ¡Mira, un cerdo! Este juego está lleno de cerdos, ¿eh? Cerdos, jabalíes. ¡Que tiene cornillos! ¡Es un jabalí! ¿Por qué no me ha visto el de los huevillos? ¿Y yo que soy un murciélago gordo ahora? Es muy cabrón No lo necesito Puedo dejarlo en el momento que quiera Mira a ver que quiera te está echando la culpa No, no, no... Yo Yo ¿Por qué me cuir que? ¿Aploró? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ah 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 No No El 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 No tengo ni para joder idea de lo que está pasando No tengo ni para joder 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 Mika Winto Como he dicho que no me gustaban las arañas tomarañas Vale, puede sufrir de quemadura por lo cual la pude reventar Sobra gañita ¡Hola! ¡Hola! Él ya tiene la cabeza más dura que yo Me parece un boss demasiado fácil Claro, pero por eso mismo daba porque me parece demasiado fácil Para que luego te topes otra vez contra otro fuerte y te cueste la vida Deberían de ir progresivo No uno que te cueste la vida, otro que sea muy flojo Entiendo ¡No! 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 El cerdito creo que se le ha ido la pinzita El cerdito creo que se le ha ido la pinzita Cabello material Cabello venenoso materiales Creo que me han dado un objeto para hacer una nueva arma Pero yo por donde cojones he entrado Pues ahí vale, por esta punta Y ya conozco... es que este es como un got of war tío Me huele ya donde están los objetos Me huele ya donde están los objetos Me huele ya donde están los objetos ¿En serio van venenos, no? ¿En serio van venenos, no? Se ha quedado ya atascado Vale, primero a por el arquero Otra cosa que no tiene sentido Si saco clones ¿Por qué solamente me pegan a mí? A los clones no les pegan Se van directamente a por mí ¡No! Aquí hay algún camino, algún algo Solamente estará el altar de atrás Vale, por el árbol no se puede subir al tejado Continuamos hacia adelante Y ya me vuelo lo que me va a hacer Usted me lo ha hecho varias veces Cuando nos hemos peleado contra un boss Al poco ha sacado otro boss Y va sin curarte y sin maje y te mata Vamos a curarnos primero ¿Qué arma es la que me ha mandado nueva? Al bastón que llevo lo puedo transformar Bastón punzante Esto es el bastón punzante Que sí que lo puedo... No, bastón de... Aumenta el ataque al 80 Pero me baja un 1% el crítico Vamos a hacérnoslo De hecho desde el arma que tengo No lo he entendido muy bien Pero vamos a hacernoslo ¿Y qué es lo que está pasando? Gracias a ti ¿De qué? ¿De qué? Para mi ¿De qué? ¿De qué? ¿de qué? ¿De qué? ¡De qué? ¡De qué? No, no, no. 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 Pensaba que me escoñaba. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner muy bien aquí. Un camino en el que no hay nada. Ahora ya nos ha estado. Y... Esto es nuestro film. No podemos ir. Qué lioso que es el camino. Por aquí hemos subido. Este es el altar que hemos pillado. Tenemos una bebida. Tenemos una bebida. Vamos a ir. 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que vengo de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya estoy perdonado. Podían entrar a mi cuarto para darme la medicación. ¡Suscríbete! 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 Te digo que no me acuerdo cuál era el camino Creo que es por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Por aquí tampoco era. No me acuerdo por donde he ido. ¡Gracias! 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 Quedan vez que llegara un por aquí. Ahí hay un altar. Hay más caminos. Por aquí ha visto un camino. Ya no sé ni qué veo. Vale. No sé qué ser eso. Hay más caminos cuando acabas de Petren. Je mere más caminos revolucionando. Es treceما. Tienza aabocir. ¡Después peor hayёзkeln! ¡Suscríbete! 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 Mejor el que llevo No puedo hacer el trase 1 1 2 2 1 1 2 No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es lo que nos lleven! ¡Gracias! 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 ¿Qué es el gano? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ojalá se encuentra en un altar y lo dejo ahí. No se encuentra en un mundial. ¡Ahhh! No hay alguna pregunta que no se han traído al lado... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!